Bienvenido a tu canal de historias, Macromafia. Historias reales, misterio y intriga. Intenta relajarte escuchando las historias más impactantes. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte. Comparte este contenido con más gente. Tus comentarios son muy importantes para mí. Un joven de 22 años mata a una chica de 14 en Alcalá la Real. Violencia machista. El presunto asesino ha llamado a la policía para avisar que había matado a una chica y ha esperado a la llegada. De la Guardia Civil, aunque se ha negado a colaborar. El cuerpo de la adolescente estaba desnudo y no presentaba signos visibles de violencia. Apenas una semana después que una joven de 17 años muriera presuntamente a manos de su expareja en Totana. Este martes otra menor, de tan solo 14 años, habría sido asesinada por un joven de 22 años en Alcalá la Real, Jaén. El presunto homicida, que se encuentra detenido, ha sido el que ha dado aviso a la policía de que había perpetrado el crimen. No constan antecedentes por violencia de género. El consistorio, que ha decretado tres días de luto oficial, da por sentado que se trata de un crimen machista. Sobre las 9 y 36 de este martes, los servicios de emergencia recibieron la llamada de un varón que aseguraba haber matado a una chica en la zona. De la fortaleza de la mota, de la localidad cienense de Alcalá la Real, han confirmado a la vanguardia fuentes de la Guardia Civil. Al llegar al lugar citado, la patrulla encontró al joven, que se negó a colaborar ni a informar de dónde se hallaba el cuerpo. El cadáver de la adolescente estaba desnudo y se encontraba en las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos. La víctima fue identificada por una foto aportada por la madre. Fue una patrulla de la Guardia Civil la que, en una inspección de la zona, localizó el cuerpo de la chica de 14 años que en una primera inspección ocular no presentaba disparos, puñaladas ni otros signos de violencia aparentes, aunque será la autopsia la que determine las causas de la muerte. Al lugar de los hechos se personaron la policía local, la Guardia Civil y servicios médicos, que constataron la muerte de la adolescente. El presunto asesino ha sido detenido y se encuentra en dependencias de la policía local. Por el momento, se desconoce la relación entre el detenido y la víctima. La subdelegación del gobierno en Jaén y el alcalde de la localidad, Marino Aguilera, han confirmado el hallazgo del cuerpo de la joven y que se están investigando las causas de su muerte. El regidor ha lamentado los hechos y la desolación del ayuntamiento, ha manifestado que ha sido una noche terrible, para las fuerzas de seguridad y miembros de la corporación que estuvieron en el lugar. El ayuntamiento de Alcalá La Real Jaén ha difundido un mensaje a través de redes sociales asegurando que, todo apunta a ser un caso de violencia machista que se está investigando. Además, ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado una concentración para guardar un minuto de silencio por el asesinato. Numerosos vecinos han reclamado justicia y han hecho un llamamiento a las puertas del ayuntamiento a seguir luchando contra la violencia de cualquier tipo. Durante el acto se ha leído una declaración institucional, aprobada por todos los grupos representados en el ayuntamiento, de repulsa y condena de la violencia machista y hacia las menores, leída por el alcalde, muy emocionado, quien ha recordado que la víctima, de nacionalidad española y origen marroquí, era un ejemplo de integración entre las diferentes comunidades que conforman nuestro municipio. El regidor ha pedido evitar mandar mensajes de odio y ha deseado que estos hechos no perturben la excepcional convivencia que siempre ha tenido este pueblo, precisando que la víctima y el detenido son de nacionalidad española y estudiaron en centros educativos de la localidad. La madre de la niña, Fátima, junto con un grupo de mujeres, han portado carteles en los que se leía justicia para Jaula y ha relatado a los periodistas que su hija era muy estudiosa y no tenía novio ni ningún amigo, en relación con el joven que ha confesado ser el autor del crimen. En el municipio se han declarado tres días de luto oficial a partir de hoy, por lo que se suprimen todos los actos festivos previstos con motivo del carnaval. La propuesta de concentración se ha trasladado también a los centros educativos de enseñanza secundaria de Alcalala Real para que puedan llevarla a cabo en los patios ya que la víctima era una de las alumnas. La adolescente de 14 años asesinada en la fortaleza de La Mota y el joven de 22 años autor, confeso del crimen no mantenían una relación sentimental previa y prolongada en el tiempo. Así lo ha hecho saber este jueves en una entrevista en Canal Sur Radio Antonio Marino Aguilera Peñalver, alcalde de Alcalala Real, Jaén. También ha añadido que el detenido por la Guardia Civil presenta antecedentes por abusos sexuales de cuando era menor. Fue el pasado martes cuando los servicios de emergencia recibieron la llamada de un varón que aseguraba haber matado a la joven. Esa misma noche, una patrulla de la Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida de la adolescente en la iglesia de Santo Domingo, de Silos, que fue identificada por una foto aportada por Fátima, la madre de la menor. El autor confeso fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Marino ha relatado que ahora mismo, todos son incógnitas. Según la hipótesis de la investigación policial, la víctima fue engañada y llevada a la fortaleza de la mota con algún tipo de artimaña. Según la familia de la menor, la chica fue a casa de una amiga para hacer un trabajo para el instituto. En ese contexto, la amiga le había invitado a salir con un tercer chico, que a su vez habría sido quien le habría presentado al joven de 22 años presunto autor del crimen. Los cuatro habrían acudido, por voluntad propia, al recinto patrimonial de la fortaleza, accediendo al lugar de los hechos todos ellos, saltando una o dos vallas, por un lugar de difícil acceso. A partir de ahí, según ha reiterado el alcalde, todos son incógnitas, ya que el detenido no ha abierto la boca, y no quiere colaborar. Marino destaca que el autor confeso del asesinato tiene antecedentes por abuso sexual, y que cuando él era menor de edad, se acercó a una mujer en el carril bici e intentó tocarla o abusar de ella. Las autoridades siguen a la espera de la autopsia, que determinará las causas de la muerte. La localidad jenense ha expuesto que es difícil que hubiese una relación previa, entre la víctima del crimen y el autor confeso del mismo. Si surgió fue con escaso margen de tiempo o de día, ha manifestado, explicando que en principio, se descarta que tuviesen una relación sentimental previa y prolongada en el tiempo. Así, el alcalde ha lamentado el crimen, exponiendo que la adolescente fallecida era una gran estudiante, y contaba con un buen expediente académico, todo un ejemplo, para la juventud del municipio, según ha dicho, mencionando los planes de la menor de dedicarse a la sanidad. Gracias. Gracias.